No, 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 no. Aquí está mi respuesta. ¿Qué persigue usted con todo esto? Quiero ver libre mi país y quiero ser parte de la lucha. Este continente está esperando por un diluvio. Un diluvio que finalmente lo inunde de libertad. Y somos nosotros quienes vamos a traer ese diluvio. Tu visión de democracia es exactamente lo que Washington y Jefferson prometieron. No es solo para hombres blancos, es para hombres viejos. Entonces, yo soy tu cómplice. ¿Quién es usted? Yo soy el pueblo. El gran libertador. Tú eres un gran hombre, pero no puedes realizar tu sueño solo. Hay que cruzar los Andes en pleno invierno. Esto es buscar la muerte. Hoy declaramos nuestra independencia, nuestra igualdad y nuestra soberanía nacional. Cada esclavo que luche con nosotros será libre. Esta no es solo una guerra por Venezuela. Esta es una guerra por la Patagonia, por el Perú, por los Andes. Esto sobre todo es una guerra por el espíritu americano. Hermanos, esto no es una frontera. Esto es un río. No nos dejemos separar. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡No nos dejamos! Gracias.